La Negra Pop No, no, no Yo no soy tatuné Porque yo me lavo mi tatu Te lavas tu tatu ¿Con qué te la lavas con saliva? Si cuando yo paso porque estás con la saliva Por tu mano metiéndote la por la tatu No, yo me lavo con un poquitito de lavandina Y aspirinita Eso me hago yo Y por eso yo también me hago lo mismo Yo también me hago lo mismo Una mano veo ¿Qué pasa con esas manos? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hablale! Hola mi amor No me toques por favor No quiero que me toques ¿Por qué estás enojada conmigo todavía? Y sigo enojada porque si la vez pasada le trajiste al travesti Todavía no te puedo perdonar eso Yo mi amor quiero que lo incorporemos No, ni loca Ella me completa Vos fíjate Vos so grandota Y yo me vengo en tu cuerpo en el invierno Y ahí ya la necesito para el verano Y yo quiero Te quiero No llores Quiero pedirte perdón No, no Y te traje estas flores No, no, no te puedo perdonar Estas flores son mías que me las regaló Están miradas Estas flores son mías Estas flores ¿Cómo me vas a regalar flores? ¿Cómo me vas a regalar flores? ¿Cómo me vas a regalar flores que me regaló Luis? No, estas flores me las dio Lissita No, son mías Para que te las regales Rosita Y yo quiero darte estas flores Y darte todo mi amor No, se está poniendo las flores del pito No, no, está poniendo ahí El 850 gramos está poniendo la flor sacada Es que es mi florero Yo quiero que vos la guardes en mi florero Y aparte te traje ropa para lavar Ah bueno, encima voy a hacer todo el chavo de vuelta Rosita se me está acumulando No, no, no No le laves la ropa No le laves la ropa Nosotros tenemos ¿Qué le vas a pedir a nuestra amiga Rosita? Nosotros tenemos un pacto prematimonial Que él ya va a lavar la ropa por más que no estemos juntos No, está yo heimos a verme Y la de a dónde Está yo heimos a verme No me extraño Decirle, decirle todo lo que te me hayan dicho a mí No, está yo heimos a ir a la de a ver La jape travesti y todo yo he ir a la de a O sea, está yo heimos a ir No digas así, te pido por favor No está yo heimos a ir a la de a O sea, está yo he escuchando Rosita ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que yo no le voy a lavar su ropa No, que le lave el travesti y su ropa ¿Qué le está diciendo? Le estoy diciendo que no quiero que me hablen más Entenderlo, Carlos, no le hablen más Tu amor son las chicas travestis Yo no te voy a hablar más Pero te voy a cantar una canción Si vos me permitís, Rosita Que te hice otra vez para vos Una canción que significa todo para mí Vive llorando Vive llorando por su ojo, por su lágrima Tengo que llorar a la pitu Me lloro con la pitu Le digo pitu por pitulina, viste A nuestra bestia La pitu por la pitulina Encima está llorando con el ravesti encima Ella se llama para llorarle Porque vos no estás Yo le lloro, le lloro en el chiquitito, viste Me acuesto en el chiquitito y lloro ahí Y la gota va toda para adentro ¿Puedes creer? Pero no creo que sea chiquitito Ya después de tu ochocientos cincuenta gramos A ver si que es un cacho cambuchí No, ya venía ablandado la pitu Ya venía ablandada Es un cántaro cambuchí Te voy a cantar Gracias Lucita Es un cántaro cambuchí Es el que tenía su chiquitito ¿Cómo tiene el chiquitito? ¿Lo viste? El chiquito de ella sigue El chiquito de la otra Es muy chiquito Vos sabés que la iba a llevar a un cirujano Para que le haga, viste Porque digo Si yo no puedo que lo haga a un cirujano Le da tres puntos, viste Como una cesárea ¿A vos te parece que está bien eso? No, no, no está bien Yo no quiero eso Le quiero pero a mi chiquitito No le voy a dar nunca Lucita, yo no te entiendo Porque vos sos tan puta en unas cosas Y tan cerrada en otras Y claro Y a mí me gusta ser puta Pero con mi chiquitito ¿Pero por qué lo guardás? ¿Para quién lo guardás? Yo porque la pregunta que yo me hago Si no es para mí ¿Para quién lo está guardando? Y lo estoy guardando Lo está guardando para Chila A ver ¿Para quién lo está guardando? Rosita Le estoy guardando para... A Lugo ¿A quién lo está guardando? Sí, no sé todavía Ella no te quiere más Pero entonces vos no me amás, Rosita No, te amo Pero mi chiquitito Si vos me amás Me tenés que dar chiquitito Porque tenés demasiado grande Yo ya probé el grandote Tiene un burro ¿Qué querés que haga? No puedo No, no, no Qué sé yo, Rosita Me tocó así la vida ¿Qué le hiciste a Rosita? Le hice una canción Que se llama Cuando te pido el chiquito Con música palito Porque justo El chiquito y el palito Tienen que ver, viste Así que por favor Escuchemos entonces Música más hecho Te gusta, Rosita Mueve la cabeza, Rosita Cuando te pido el chiquito Y no me lo quieres entregar Yo me busco otro chiquito Uno que pueda agrandar Yo no quiero media rosa Yo no quiero media rosa Yo no quiero media rosa Ay, rosa entera quiero yo Cuando me zambullo en su cachis Rosita me hace volar Y hay mi pájaro campana En su chiquito quiere entrar Yo no quiero media rosa ¡Cápten! Yo no quiero media rosa Yo no quiero media rosa Rosa entera quiero yo ¡Oh, oh, oh! Le copió la boca Le copió la boca Y Rosita se quedó como dura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le está haciendo que le toque el tambor El tambor Y ahora se lleva la ropa sucia Ya está, Rosita Bueno, me voy entonces Vamos al telos Vamos al telos Vamos al telos Vamos al telos